En otro momento, quizá debas estar triste. Ahora, yo te ruego que rías y recuerdes lo que ya viviste, amigo mío o amiga mía. En otro momento, quizá debas estar triste. Ahora, yo te ruego que rías, recuerda lo que ya viviste. En otro momento, arrepéntete de tus locuras. Ahora mira y verás cuánta hermosura, cuánta belleza dejas atrás en el camino. Ahora mira y verás cuánta hermosura, cuánta belleza dejas detrás en el camino. En otro momento lo harás, en otro momento preciso. Cuando tú recordarás que todo esto Dios lo hizo. Guarda todo el recuerdo que te queda. Ahora, vive el momento sin dejar atrás el pasado. No sientas tristeza por lo que no has tenido. Vives feliz con lo que te has conseguido. Al fin y al cabo, cada uno somos un grano. Y nada más, nada más que un grano entre tanto trigo. Al fin y al cabo, el tiempo que has vivido, Es el tiempo exacto que el destino te ha concedido. Al fin y al cabo, el tiempo que has vivido. Es el tiempo exacto que el destino te ha concedido. En otro momento lo harás, en otro momento preciso. Cuando tú recordarás que todo esto Dios lo hizo. Que todo esto Dios lo hizo.